A ver, lo primero de todo, os voy a enseñar la idea del mapa cual es, ¿vale? Vale, nos vamos a ir a este vídeo que subí hace 5 años Un vídeo que subí el 21 de diciembre de 2018 en Fortnite Vamos a crear exactamente este minijuego pero en Fall Guys Para jugar con suscriptores, os lo voy a enseñar Pero el minijuego es esto Bueno, voy a explicar básicamente el minijuego Es, consta con un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 niveles Bueno, 8 o 9, ¿vale? No sé si he contado bien Si básicamente es un minijuego, ¿vale? En el cual la suerte y la memoria tendréis que utilizar Básicamente tendréis que utilizar uno de los 3 caminos Como podéis ver hay una trampa de hielo Entonces cada concursante entrará por una puerta Se deslizará por la trampa de hielo Y caerá abajo del todo donde nosotros veremos Si el sitio es el bueno o el sitio y el malo En una casilla de estas, aquí ahora mismo no está puesta Porque, pues mira, se me ha olvidado ponerla Pero en una casilla de estas habrá una trampa Y, bueno, habrán dos trampas y un camino bueno Entonces, si eligen el camino malo tendrán que volver a empezar Desde el principio Y si eligen el camino bueno, pues podrán pasar a la segunda fase Bueno, ese es el minijuego, vamos allá Vamos a crearlo Lo primero de todo, vamos a seleccionar esto y vamos a subirlo Vamos a alejarlo Vamos a alejarlo hasta aquí Y ahora, y ahora Vamos a hacer lo siguiente Vamos a pillar suelo Y vamos a poner un poco más de suelo por aquí Por aquí más o menos Alargamos Más o menos eso Tampoco mucho, bueno, por aquí mismo O sea, si te caes de ahí, te tarda 20 segundos en tocar fondo Claro, es una putada eso, es verdad Porque no hay nada que mate Podemos hacerlo de otra forma esto Vale, ya sé qué vamos a hacer Voy a hacer lo mismo en caída Pero cada vez que caigan en la buena Tendrán que subir una rampa Y volverán al mismo nivel todo el rato ¿Sabes? ¿Me explico? O sea, en vez de ser una bajada Irá como bajará y subirá Bajará y subirá Bajará y subirá ¿Sabes? Vamos a hacerlo un poco más abajo entonces Vamos a bajarlo Vale, por aquí mismo Creo, aquí está bien Los que veamos el stream sabemos el camino bueno No porque yo voy a crear todos los caminos posibles Todos los caminos hechos, ¿vale? Entonces, cuando esté todo creado Quitaré los huecos con la cámara quitada Ahora lo entenderéis Primero vamos a hacer la forma Van a haber cuatro caídas O sea, van a haber tres Una Espera, vamos a hacer bordes Perfecto Ahora vamos a hacer una rampita Que sea más o menos de esta distancia Rampa así Se podrá poner Espera, te vamos a comprobar primero Esto si se puede poner en medio De cada cosa Vale Esto así Vale, vamos a poner las puertas No sé por qué vuelan las puertas ¿Por qué no me deja ponerlas en el suelo normal? Creo que voy a borrar Creo que voy a borrar el mapa Y voy a empezarlo otra vez Creo que Es que si no va a quedar feo, tío Vamos a empezar de cero Es que las puertas realmente No sirven para nada Sirven solamente para ocupar espacio Pero queda bonito en el mapa O sea, me parece bonito Que estén las puertas, la verdad Puertas cuatro Puertas abiertas cuatro Claro, y ahora La intención es ponerlo Que quede simétrico Entonces, a ver Para que quede simétrico Voy a utilizar esto Y esto así Vale, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta lo que veo Vamos a estirar esto nomás Esto nomás Y esto nomás La parte negativa es Que esto no se puede subir O sea, tiene que ser hacia los lados Habrá que poner otra cosa Y ahora aquí podemos poner Las puertas en principio Cuatro Cuatro Confirmamos Y no me gusta que O sea, que tenga que ir cambiando De mando a teclado todo el rato, tío Esto así Esto así Si se puede, toca agrandar Toca para agrandar Y te va a reducir O aumentar la altura Ah Coño Hostia, no se ve que había eso, tío Gracias, bro Madre mía Soy imbécil Ya ves Listo Ya está Ay, Dios mío Así me da algo Ahora Para que nadie haga nada raro En el mapa Hay que poner un Un techo aquí Un techo vendría bastante chido Así Perfecto Y otra vez no me deja Porque uno estará más arriba Que otro, tío Hasta la polla estoy O no, espérate ¿Por qué? ¿Por qué? Es por este, tío A ver, espérate Realmente el mapa En cuando tenga uno hecho Una parte de estas hechas Luego es copiar todo Y ponerlo muchas veces Y ya está Y ya acaba el mapa Realmente O sea, sí O sea, no No va a haber problema Esto así Vale, ahora Ya está Vale, esto Aquí, perfecto Vale, guay Guay, guay, guay Tenemos la bajada Ahora tenemos que hacer aquí Un poco más grande esto Tal que así Así Y así Y aquí caemos Pero antes de caer Necesitamos Poner Me gusta Como va quedando el mapa Me gusta Me gusta Lo que veo Y si me acaba de ocurrir Una cosa increíble Si me acaba de ocurrir Algo Para yo poder Espectear ¿Y qué es exactamente? Pues básicamente No voy a poner techo Voy a dejarlo todo Destapado por arriba Y voy a hacer un camino Para mí Que vaya por el lado ¿Sabes? Y pueda ir viendo Qué vais haciendo ¿Sabes? Ok, ahora sí Vale Entonces Ahora la estrategia Es la siguiente ¿Vale? Ahora la estrategia Es la siguiente Yo pongo un suelo Tal que aquí Y ahora esto Aquí Vale Entonces Ahora diréis ¿Cuál es la clave? La clave es la siguiente Claro, coño Pero así se ve Tío Así se ve el camino O sea Si te asomas por aquí Ves cuál es el camino Bueno y el malo No puede ser así Ay, joder Qué putada, tío Espérate Y lo que hay que hacer aquí Es lo siguiente Ahora sí Porque ahora Lo que hay que hacer es Poner paredes delante Para que no se vea Dónde Dónde tienen que caer Vale Y ahora Aquí Ahora sí Es cuando tenemos que poner Los suelos Como he dicho antes O podemos hacer otra cosa Voy a hacer una cosa mejor Aquí Si no va a ser un coñazo Vale Entonces ahora esto Multiplicarlo por Son 140 Pues no sé Por mucho Hay que copiar todo Ahora A ver si no se me olvida Nada para copiar Vale Creo que está todo Creo Y el suelo este Del principio Ya está Vale Copiar Dios Y Vengo aquí Pegar Madre mía Tú Vale Para eliminar objetos La ronda ya tiene La cantidad máxima ¿Qué? No me deja No me deja terminar La ronda ya tiene La cantidad máxima De estos objetos A mí me están grabando Ahora mismo No puedo poner Esto que dices Tío No puedo poner Un objeto Muchas veces Tío No, pero si no es por las puertas Es por los bloques azules ¿Sabes? O sea, me están diciendo Que el límite realmente No son mil Sino que Hay un Hay otro límite No creo que sean los bloques azules A ver, voy a Es que cada objeto Tiene un límite De veces al colocarlo Y ese límite se ha acabado Vale, pero ¿Y qué objeto es, tío? No me lo ha especificado, ¿no? A ver, los cubos Estos no parecen El deslizarse A ver Sí que es verdad, tío Voy a poner la cinta Sí Estoy por cambiar Para que quede mejor, ¿no? No sé quitar Todas A ver Fuera Bien Esto por aquí Tengo que cambiar una cosa todavía Después, ¿eh? En el mapa Hay una cosa que no he modificado Quedo que modificar Vale Perfecto Tenemos 900 800 Ah, no Tenemos 810 Nos falta todavía Uno más Todavía Vale 940 Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete niveles Podemos probar así el mapa ¿Sabes lo que voy a hacer? Para que quede más bonito Bueno, realmente me da un poco de palo hacerlo Pero Me molaría Cambiar los colores De De los cubos estos Se me acaba de buguear El creativo El creativo Mi putísima madre Ahora mismo Menos mal que he guardado antes, tío Tengo que reiniciar el fall Vaya puta De creativo Guarda No puedo hacer nada O sea, guarda Vale, tío Muy bien Venga, vamos ¿Cómo? Madre mía Me quiero morir Hostia Que lo he guardado Antes de terminarlo Y todo Me quiero morir Puto creativo De mierda Que se Dios Por fin Vale Y ahora Y ahora Hostia, falta la meta Verdad Coño ¿Cuánto ocupa la meta, tío? Me rayo ¿La meta cuánto ocupa? Ah, no ocupa nada La meta Ah, vale, vale Está muy chido Vale Y la meta Por aquí Realmente la meta La podemos poner A nivel Podemos quitar un par de paredes Podemos quitar esto también Nos quitamos un poco de tal Ampliamos esto Hasta aquí Y la meta la ponemos ahí Ahí abajo Vamos a Hacer la meta más pequeña Ahí Y Ahí Perfecto Y ya estaría De locos Y aquí podemos quitar también También podemos quitar esto realmente Esto de aquí Esto 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 Y ahora esto Podemos incluso hacerlo un poquito más grande así Y poner Perfecto Vale Vamos a guardar otra vez por si acaso La verdad es que voy a ir guardando cada 2x3 Para que no se bugue el mapa Porque si no me va a dar algo al final Quiero hacer algo para ir por arriba del mapa yo Y ir viendo Saber cómo pasáis y tal Gente Lo tenemos Vaya aberración tú de mapa La prueba se va a llamar Encuentra el camino correcto El caíno No sé qué Confirmar La clave de este ama es la siguiente Para poder jugar muchas partidas Y que no siempre sean los mismos caminos Por eso He hecho esto de aquí Porque Por ejemplo Si yo quiero que el camino bueno sea el primero Pues básicamente hago esto Borro Borro Y borro Y el camino correcto es este Si queremos jugar este minijuego Más días Más veces Pues básicamente podemos jugar Sin que sean los mismos caminos siempre ¿Sabes? Vale Ok Bueno hay gente empezando Pues nada Pues ir empezando Gente todo Eh Darle Darle ya Todos Darle ya Empiecen Dos para adelante Vale ok Tío Nadie Ha ido por otro camino Hostia Vale Claro Pero el Es que no hay respawn Tenéis que haceros todo el camino entero Vale No hay checkpoints Tenéis que adivinar Todo el camino entero Vale De momento no ha pasado nadie Ojo Ha pasado ya una persona por ahí Nixie Nixie ha adivinado dos Ojo Vale Se da por allá Y creo Que no es el correcto Ese creo Efectivamente Vamos a ponernos aquí en medio Para ver Los que pasen Y los que no A ver De momento No ha adivinado nadie el camino Mira mira Ahí todos pensando Es la única puerta Que no la he abierto todavía Mira Ojo Ahí van Ahí van Vale Vale Ahí han descubierto el camino Vamos a ver Bueno hay uno que ha pasado Porque ha ido por arriba De ese tío Pues ahora le banearemos del canal Y ya está Bueno está aquí todo el mundo Esperando Están esperando A ver si mueren Mirando los nombres Tío Que perro Mira mira Están esperando A que uno se tire para abajo Hostia Están esperando A que se tire alguien para abajo No te puedo creer Tío ¿Ha pasado alguien? ¿Ha pasado nadie todavía? No sé cuál es el camino ese Sinceramente Vale Ahí están Mira 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 cómo están todos juntos Nah que guarro Que guarro Tío Vale Ahí se han tirado Hay gente por el principio No sé si se acordarán ¿Quién eres? Totuga32 Haciendo trampas Eh Totuga32 Pero te acabo de pillar Eh Totuga32 Te puedes salvar Si te tiras para abajo En plan Te tienes que suicidar Te pillas haciendo trampas ¿Dónde vas por arriba? Totuga Tírate para abajo Vale Está tirado Está tirado Ya está Ahora te imaginas Que vuelva a subir otra vez Por ahí Como lo veas por ahí Subir otra vez Me da algo ¡Ojo! Queda una Ojito que puede ganar Quien lo adivina aquí El primero que lo adivine Puede ganar Cuidado Ojo ¿Quién se lleva la win? Oh Nixie se la ha jugado Ya ha muerto ¿Quién se la lleva? ¿Quién se la lleva la win? Nadie lo ha adivinado El camino De momento ¡Ojo! Y la primera posición ¿Por qué no ha salido el nombre? ¿Por qué no salen los nombres? Bro Bro ¿Por qué no salen los nombres, tío? No sé quién ha ganado Solo sale el nombre del primero Hostia Vale Voy a hacer Voy a poner rampas Hola Para poder bajar Y poder ver los nombres Porque desde ahí arriba No se ven los nombres Desde arriba el todo Vamos a darle otra Vale A ver ¿Cómo vais? Supongo que este La verdad Ahí están La he adivinado gente ¿Ok? Vale Hombre, si me pongo Por aquí Vale Han ido al segundo camino Han ido al tercero también Bueno, han ido a todo Menos al primero A ver Vale, la he adivinado ya por ahí Enzo va volando Ha adivinado todas De momento Enzo va flying Enzo va flying Y sigue adivinando Pero Enzo ¿Ha adivinado todas? Espera, han hecho bodyblock Vale, Isaac 10 Sigue ¿Le habrá adivinado? Isaac 10 Veremos a continuación De esta forma no De esta forma no se ve el camino De esta forma Vale Isaac parece que no lo ha adivinado Vale Se han tirado dos potos por el primero Vale, lo han adivinado Ok Siguen para adelante Quedan tres puertas Todavía por descubrir Hay uno que se ha tirado ya por esa Por la segunda Vamos a ver Vale Acabo de descubrir un truco Que es La gente puede bajar por la rama Y luego volver a subir Y agarrarse a la de estos Tío, a la puerta Vale ¿Qué andos? Charcari Fernan Juaco Neri Se han tirado por la primera Por la tercera ¡Ojo! ¿Le falta una? ¿A quién se lo lleva? ¡Ojo! Feto Juaco Se la puede llevar Se tira por la lila Y se lleva la victoria Feto Juaco ¡Ole! Digis, bro Ahí están todos entrando ¡Ole! Tengo que hacer este minijuego Pero más productivo O sea, haciendo a lo mejor De alguna forma Que todo el rato Se pueda jugar Sin modificar ¿Sabes? Con las puertas o algo Y... Y... ... Gracias por ver el video.